Música Me postro ante ti Señor, te adoro, mi amor te entrego y te alabo. Música Con todo mi ser, te exaltaré, tú eres el único que alabo, Señor. Música Me postro ante ti Señor, te adoro, mi amor te entrego y te alabo. Música Recibe la gloria y la honra hoy Señor, Santo, Santo, Santo eres tu Señor. Música Hoy me postro ante ti para darte adoración, recibe la gloria y el honor. Música Recibe la gloria Señor, me postro ante ti Señor, te adoro. Música Mi amor te entrego y te alabo. Música 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 Recibe la gloria y la honra hoy Señor, Santo, Santo, Santo eres tu Señor. Música Hoy me postro ante ti para darte adoración, recibe la gloria y el honor. Música Hoy me postro ante adoración, recibe la gloria y el honor. Música Hoy me postro ante ti Señor, para darte la gloria y la honra. Música Gracias por morir por mi en la cruz del Calvario y darme salvación. Música Te amo Señor. Música Música